Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Vamos a dar comienzo a nuestro día uno del encuentro atlético entre el equipo de Puma CEU, la ofensiva de Puma CEU, contra el equipo de Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos muy contentos de contar con la presencia del staff de Auténticos Tigres, con los jugadores y doy la bienvenida al coach Ulises Arredondo, coach de Vax de Auténticos Tigres. Coach Ulises, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, coach José Luis Canales. Muchas gracias. A nombre de nuestro rector Rogelio Garza y de nuestro head coach Antonio Zamora, agradecemos esta oportunidad que nos brinda la universidad para sostener este encuentro atlético. Muchas gracias, coach. Al contrario, estamos muy contentos de teneros aquí con nosotros y muy emocionados por ver competir a nuestros atletas. Vamos a dar inicio, coach. El día de hoy competirá la ofensiva de Puma CEU contra la defensiva de Auténticos Tigres. La primera prueba será entre corredores y linebackers de Auténticos Tigres. Por favor, le pido al coach, los coaches de posición que prendan sus cámaras, a nuestros preparadores físicos y doy la bienvenida también al coach Álvaro Salazar del equipo del TEC de Monterrey, que será el interventor del evento. Bienvenido, coach Álvaro. Gracias. Buenas tardes, coach. Buenas tardes, coach. También nos acompaña coach Joe Castro, preparador físico de Auténticos Tigres. Coach Joe, buenas tardes. Perfecto. Coach Alejandro Vázquez, preparador físico del equipo de Puma CEU. Buenas tardes a todos. Mucho éxito. Perfecto. Ah, mire, ya veo aquí en la pantalla, coach Antonio Zamora. Coach, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, hola. Buenas tardes, coach. Gusto saludarte. Aquí vamos llegando rápidamente conectándonos. Pido una disculpa de un compromiso laboral y gustoso, ¿no? Gustoso estás por aquí. Ya me tocó ver el inicio y muchas gracias por las atenciones ahora que estamos de visita virtualmente. Éxito a todos los atletas, todos los coaches. A darle, a darle. Buenas tardes, coach. Muchas gracias, coach. Pues vamos a comenzar, coach Alejandro. Ahorita presentamos a los coaches de posición. Por favor, presentamos el ejercicio. Claro que sí. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el primer encuentro, ¿vale? Entre los corredores del equipo de la universidad y los linebackers del equipo de la Autónoma de Nuevo León. Nuestro primer ejercicio va a ser burpees sin brinco, ¿vale? Vamos a tener un ejercicio donde vamos a tener tres candados a evaluar. El primero va a ser la posición completamente vertical y posición de firmes. Una vez que bajamos, el pecho toca el suelo y subimos a incorporarnos en posición de firmes. Nuevamente, repito el video. Iniciamos de la posición de parados completamente en posición de firmes. Bajamos el pecho, toca el suelo. Subimos nuevamente a posición de firmes. Muchas gracias, coach Alejandro Dola. Bienvenido, coach Alejandro Pagasa de Auténticos Tigres, Cruz de Linebackers. Bienvenido, coach. Gracias, coach. Y al coach de Corredores de Puma, CEU, coach César Barrera. Bienvenido, coach. Buenas tardes a todos. Saludos. Excelente. Vamos a comenzar. El cronómetro lo voy a llevar yo. Les voy a marcar a los competidores de 5 a 4. Les voy a marcar tiempo cuando empiecen a hacer el ejercicio. Les marcaré 30 segundos cuando vayamos a la mitad. Y al final les marcaré los últimos 5 segundos en cuenta regresiva hasta que digamos tiempo y termine su prueba. Le pedimos por favor a Marco Cisneros por Puma, CEU y Marco Mata de Auténticos Tigres. Prendan su cámara. Prepárense para el ejercicio. Listo, coach. Listo, coach. ¿Los tienen? Listo. Listo. Voy a subir un poco tu cámara para poderte ver hasta el pecho. Si eres tan amable. Gracias, Marco. Perfecto. ¿Listos, competidores? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Exciende las rodillas, Marco. Posición de firmes, eso. Lleve su conteo interno. 30 segundos. 15 segundos. Incorpórate, Marco Mata. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Excelente trabajo, por favor, coach. César. Yo le conté 28, pero la verdad es que se me frició mucho y empezó tarde. Sí, Marco, por favor, puedes abrir tu audio. Nos dices tus repeticiones. Claro que sí. Conté 34. 34, coach. Por favor. Coach Alejandro, por favor. 34. 34 de Marco. Buen trabajo, Marco. Gracias, competidores. Por favor, prende tu cámara. Joel García, por Puma CEU. Y Jesús Montoya, por Auténticos Tigres. Tengo a Jesús. ¿Listo, coaches? Tengo. Listo. Perfecto. ¿Listos, competidores? Entonces, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Listo, conteo interno. Extiende la cadera, Joel. Totalmente. Posición de firmes. Tiempo. Alcansa la vertical arriba. Extiende la cadera completamente. 30 segundos. Alcansa la vertical. Eso. Bien, Joel. Venga. Continúa con buena técnica. 15 segundos. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. César, por favor. 26 de Chuy, pero igual se me ofreció varias veces. Sí, Jesús, por favor, prende tu audio. Sí, se congeló bastante. ¿Cuántas, Jesús? Perdón. Yo conté 30. 30, correcto. Por favor, 30, coach. Gracias, coach. Alejandro. 29. 29, dejo él. Extiende de trabajo. Vamos con el tercer participante por Puma CEU, Sebastián Villagrán. Prende tu cámara, Sebastián, por favor. Y Luis Arellano por Auténticos Tigres. Coach, me parece que Villagrán no está, pero está Choco. Ahí se ve bien, coach. Abram Tello, por favor, prende tu cámara. Gracias, Abram. Ahí está bien. Ahí estás perfecto, Luis. A ver, colócate, por favor, Luis. Se está acomodando, Abram. Correcto, Luis. Ahí puedes ver bien a Abram, coach, Alejandro. Coach, chau. Abram, no se alcanza a ver completo. No sé si te puedes hacer más para atrás o la cámara hacerla un poco más para atrás, Abram. Luis Arellano, si te puedes colocar lateral, estaría súper bien. A ver, colócate, Abram, por favor. Hazte un poquito más hacia el frente. Un paso hacia el frente. Ahí yo lo... Ya estás perfecto. Listos, listos coaches, listos competidores. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Alcansa en la vertical. Buena posición de firmes. Se empieza a salir de la toma, Abram. 30 segundos. Lleven su conteo. Luis, completa vertical, Luis. 15 segundos. Extienda la cadera. Extienda la cadera. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Por favor, Coach César. 33 de Luis, 33. 33 de Luis. Muy bien, Luis. Por favor, Coach Alejandro. 38. Muy bien, Abram. Buen trabajo. Perfecto. Con eso terminamos el primer bloque del día de hoy. Muchas gracias al Coach César Barrera y a los corredores de Puma CEU y al Coach Alejandro Pagasa y a sus linebackers. Muchas gracias, Coach. Bien, Coach Alex. Excelente trabajo. Excelente trabajo, muchachos. Gracias, Coach. Vamos con el segundo ejercicio. Coach Alejandro, por favor. Tenemos peso muerto entre la línea ofensiva de Puma CEU y la línea defensiva de Auténticos Tigres. ¿Ayudas, Coach, a presentar el ejercicio? Claro que sí. Segundo encuentro entre línea ofensiva del equipo de la universidad y la línea defensiva del equipo de Auténticos Tigres es el ejercicio de peso muerto con dos garrafones. Iniciamos con el video. Vale, tres candados que vamos a tener. El número uno, que los garrafones toquen el suelo, no las puntas de los pies, que toquen el suelo al subir una completa extensión de cadera y de rodillas. Ojo, la flexión debe ser una semiflexión, no una sentadilla. Iniciamos con el video. Completa extensión de cadera, piernas semiflexionadas. Los garrafones, las boquillas siempre tendrán que ir hacia afuera. Vale, llegan, tocan el suelo. Subimos y obtenemos la vertical del cuerpo. ¿Y cuántas veces? Muchas gracias, Coach. Doy la bienvenida al Coach Jorge Torres, línea defensiva de Auténticos Tigres. Bienvenido, Coach. Espero que sí. Todos. Buenas tardes, Coach. Y a los coaches de línea ofensiva de Puma SEÚ, Coach Jonathan Segura y el Coach Luis Rodarte. Muy buenas tardes, buenas tardes, coaches. Hola, Coach Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, Coach. Coach Luis, buenas tardes. Perfecto, Coach, comenzamos con el primer competidor. Por Puma SEÚ, Julio García. Y por Auténticos Tigres, Alejandro Rodríguez. Prendan su cámara, por favor. ¿Listos, Coach? ¿Listos, Coach? Listo. ¿Listo, Coach Jonathan? No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. Ya está aquí conectado. Coach Luis, por favor, si tú lo ves. Prende tu audio, Coach Luis, por favor. Listo, Coach. Lo tengo. Alejandro Rodríguez. ¿Listos, competidores? Se preparan. Bien, bien. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Que los garrafones toquen el suelo, Alejandro. Hay que alcanzar la vertical, Julio. Eleva el pecho. Tus garrafones en el suelo, Alejandro. Extienden la cadera completamente, por favor. Eso, bien, Alejandro. 30 segundos. Hasta arriba, Julio. Los garrafones toquen el suelo, no los pierdes. 15 segundos. Alcanza la vertical, Julio. Garrafones hacia afuera, Alejandro. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Jonathan, por favor. ¿Cuánto trabajo, Alejandro? 49 repeticiones. 49. Coach, Jorge, por favor. 55 repeticiones, Coach. Bien, buen trabajo, Julio. Buen trabajo, Jorge. Por favor, prende tu cámara. El segundo participante, Marcos Cortés, por Puma CU. y Joan Lara, por Auténticos Cibres. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Marco. Prepárense, por favor. Buenas tardes, Coach. Buenas tardes, Coach. Buenas tardes, Coach. Perfecto. Listo, Daniel. Preparate, por favor. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Hay que alcanzar la vertical, Marco, Marco Cortés. Igual, Daniel. Posición de firmes arriba. Extienda la cadera completamente. 30 segundos. 30 segundos. Hay que alcanzar la vertical, Marcos. 15 segundos. Extienda la cadera, Daniel. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Luis Rodarte, por favor. Seguirá y Baste. 55. 55. Buen trabajo, Daniel. Coach Jorge. Buen trabajo, Daniel. 58, Coach. 58. Buen trabajo, Marcos. Perfecto. Vamos con el tercer participante. Por Puma CU, Emiliano Palacios. Antes de cámara, Emiliano, por favor. Y Pablo Treviño, por Auténticos Tigres. Pablo, por favor. ¿Listos, Coaches, los tienen? ¿Listo, Coaches? ¿Listo, Coaches? Listo, Coaches. Perfecto. ¿Se preparan, competidores, por favor? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Alcance la cadera. Alcance la posición de firmes, por favor. ¿Listos, Coaches, los garrafones, toquen el suelo? Pablo, hay que tocar el suelo. 30 segundos. Hay que llegar a la posición vertical, Emiliano. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Jonathan, por favor. 50, 3, repeticiones, Pablo. Buen trabajo. Muy bien, Pablo. Por favor, Coach, Jorge. 58, Coach. Buen trabajo, Emiliano. Gracias, competidores. Por favor, prende tu cámara, Pablo González. Puma CU y Eduardo Martínez. ¿Me podría repetir, Coach? No lo escuché, disculpe. 58, Emiliano. Gracias. Bien, Emiliano. Buen trabajo. Pablo González, por Puma CU. Y Eduardo Martínez, por Auténticos Tigres. Listo, Eduardo. Listo, Pablo. ¿Se preparan? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, Eduardo. Lleguen su contenido interno, Pablo. Compete extensión de la cadera. Eso. Que toque el suelo los garrafones, Eduardo. 30 segundos. Saca el pecho en la parte alta, Pablo. Eso. 15 segundos. Bien, Eduardo. Bien, Pablo. Buena forma. Extiende la cadera. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Muy bien, Pablo. Buen trabajo. Vamos con el quinto participante. Juan Carlos, por favor, prende tu cámara. Juan Carlos Herrera, por Puma CU. Y por Auténticos Tigres, Eric Silva. ¿Se preparan, competidores? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Bien, Eric. Buena vertical. Bien, Juan Carlos. Terminan de extender la cadera. Completa extensión. Lleven su conteo interno, por favor. Hay que tocar el suelo con los garrafones. 30 segundos. Hay que llegar a la parte más alta. Saca en el pecho, arriba. Eso. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach Jonathan, por favor. Coach Jonathan. Coach Luis. 4 repeticiones. ¿Cuántas, perdón? Te congelaste. Coach Luis, por favor, si la tienes. Sí, yo le conté 51 a mi coach. Muy bien, buen trabajo. Coach Jorge, por favor. Igual, 51, coach. Bien, excelente trabajo. Vamos con el último competidor. Por Puma CU, Alberto Valdés. En tu cámara, Alberto, por favor. Y por Tigres, Javier Montes. Por favor, la llevas, Coach Luis. Sí, Coach. Dale, listos competidores. Se preparan. Listo, Alberto. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Completa extensión de la cadera, hasta arriba. Buena posición de firmes. Muy bien, mejor. Hay que extender la cadera, Alberto. 30 segundos. 30 segundos. 15 segundos. Venga, llegan a la posición de firmes, verticales. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Jonathan, Coach Luis, por favor. Sí, pues hay que explicarles, o sea, que vamos viendo. Le conté 55 repeticiones. Muy buen trabajo, Javier. Muy bien, Javier. Coach, Jorge, por favor. 54, Coach. Muy bien, Alberto. Buen trabajo. Con esto terminamos el bloque 2 del día de hoy. Muchísimas gracias, Coach. Jorge Torres, por acompañarnos. Saludos. Saludos a todos. Muchas gracias, Coach Luis Rodarte y Coach Jonathan Segura. Muchas gracias, Coach. Que tengan buen día. En excelente trabajo de los, de la línea ofensiva y línea defensiva de, de los equipos. Por favor, vamos a el tercer bloque, Coach Alejandro. Claro que sí. Push-up. Tercer, tercer encuentro atlético entre los receptores del equipo de la universidad y los, los backs defensivos del equipo de la autónoma de Nuevo León. Es push-up, hand-release. Push-up, hand-release. El ejercicio, vamos a tener tres candados. Vamos a iniciar con el pecho en el suelo y las manos arriba. Vamos a hacer una extensión de manos completa, procurando que la cadera esté arriba. Cuando bajemos, el pecho va al suelo y levantamos las manos enseñándole a la cámara. Todo el tiempo, nuestras manos tienen que estar arriba. Push-up, hand-release. Muchas gracias, Coach. Doy la bienvenida al Coach Chris Guzmán, de Auténticos Tigres. Buenas tardes, Coach. Buenas tardes, muchas saludos. Y al Coach Andrés López, de Puma CEU. ¿Cómo estás, Coach? Hola, Coach, ¿cómo están? Buenas tardes. Éxito a todos los participantes. Gracias, Coach. Por favor, prende tu cámara. José Ruiz, de Puma CEU. Y ya está listo Alfredo Guardiola por Auténticos Tigres. ¿Listos, Coach? ¿Listos, Coach? Comenzadores, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Hay que extender los codos, Alfredo. Muestra tus codos, extira tus codos y muestra tus manos. Extensión completa, Alfredo. Levanta tu cadera. Igual, José. Extensión completa. Apreten la poma para que no se doblen. 30 segundos. Bien, su conteo. Bien, su conteo, Alfredo. Bien, José. Hay que levantar la cadera, Alfredo. Te estás pandeando. 15 segundos. Muestren las palmas de la mano de la cámara. Hacia el frente. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach, Andrés, por favor. Se congeló bastante, Coach. Yo conté 34. Alfredo, por favor, nos das tu cuenta. Claro, cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Gracias, Alfredo. Coach, Chris, por favor. 51. Gracias, Coach. Buen trabajo, Pepe. Buen trabajo de los participantes. Bien, Pepe. Bien, Alfredo. Vamos con el segundo participante, por Puma CEU, Daniel de la Concha. y por Auténticos Tigres, Edwin Cabello. ¿Listos, Coaches? ¿Listos, Coaches? ¿Los tienen? Listo. Perfecto. ¿Listos, competidores? Listo, Daniel. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Lleven su conteo interno, por favor. Completa extensión de los codos. Seleven la cadera. No se pandeen. Eso, bien. 30 segundos. Extensión de los codos, Edwin. Levanta la cadera, Daniel. Quince segundos. Levanten las manos, las palmas, que se vean. Que se vea claro su repetición. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach Andrés, por favor. 49 de Edwin, Coach. Buen trabajo, Edwin. Buen trabajo, Coach Chris. 55 de Daniel. Muy bien, Daniel. Buen trabajo. Vamos con el tercer participante, por Puma CEU, Juan Pablo Rivera. Y por auténticos tigres, Jonás Larrazábala. Listo, Jonás, listo. Juan, prepárense, por favor. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, Juan Pablo. Bien, Jonás. Bien, Juan. Buena forma. Manténganla. Extiendan los codos. Muestren las palmas de las manos, por favor. Bien, 30 segundos. 30 segundos. Muy buena forma los dos. 15 segundos. Tanto la cadera, Jonás. Venga, termina. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. El esfuerzo de ambos, por favor, Coach Andrés. Buen trabajo. Bien, Jonás. 49 repeticiones, Coach. Muy bien, Jonás. Coach Chris, por favor. 51 repeticiones. Muy bien, Juan Pablo. Gracias, Coach Chris. Vamos con el cuarto participante, por Puma CEU, Javier Rodríguez. Prende tu cámara, Javier. Y por auténticos tigres, Jesús Mayagoytia. No tengo a Jesús, Coach. Jesús, por favor, prende tu cámara, si andas por ahí. Está aquí en la sala de espera, Coach. Está ingresando. Le damos unos segundos. Ok, ok. Listo, Javier. Perfecto. Ok, se está conectando. Listo, Mayagoytia. ¿Listos, competidores? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Extenar los codos, Jesús. Bien, Javier. 30 segundos. De buena forma, manténgala. Termínala. 15 segundos. Levanté la cadera. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach Andrés, por favor. 47 repeticiones de Jesús, Coach. Buen trabajo. Muy bien, Jesús. Coach Chris. 50 repeticiones. 50. Muy bien, Javier. Vamos con el último participante de Puma CEU. Por favor, Karim Harines. Y por Tigres, Ricardo Vladea. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Ahí estoy bien. Ahí lo tienes, Coach Andrés. Listo, Karim. Nos preparamos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Venga. 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 Venga arriba. No. Venga. Venga. Venga, que han extendido ambos. Por tanto, te he hecho un poquito a la vez. muestren las palmas de las manos 30 segundos 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 46 repeticiones, coach de Ricardo buen esfuerzo Ricardo, coach Chris, por favor 47 muy bien Karim, buen trabajo perfecto, con esto ¿cuántas dice coach? ¿qué coach fue? 46, la última ya no alcanzaste 46 ¿qué es coach? don Ricardo, buen trabajo muchas gracias coach Chris Guzmán gracias, hasta luego coach Andrés, muchas gracias con esto terminamos el tercer bloque entre receptores de Puma CU y cornerbacks de auténticos tigres y vamos al bloque 4 coach Alejandro, por favor presentamos el ejercicio claro que sí siguiente competencia encuentro número 4 vale entre los powerbacks del equipo de la universidad y los safety del equipo de la autónoma de Nuevo León front squad con garrafón front squad con garrafón tres candados que vamos a tener el primero romper el plano de los 90 grados siguiente cadera cadera y hombros en línea recta el garrafón tiene que estar con la boquilla hacia arriba reproduzco el video para que lo podamos ver rompo el plano subo completamente vertical que mi cadera y mis rodillas estén alineadas los hombros también front squad muchas gracias coach Alejandro doy la bienvenida al coach Ulises Arredondo de auténticos tigres coach Ulises otra vez bienvenido estás en mute coach pero muchas gracias y coach Armando López por Pumaseú buenas tardes coach buenas tardes coach Ulises buenas tardes buenas tardes perfecto vamos con los primeros competidores por Pumaseú nuestro capitán Alejandro Prado y por auténticos tigres Edgar Ortiz por favor prendan sus cámaras Edgar por favor prende tu cámara parece ser que está desconectado si te parece bien coach Ulises en lo que lo resuelve puede entrar Jorge puede entrar Jorge y después que entra este Edgar como ves no hay ningún problema por favor Jorge prende tu cámara Jorge ya estaba conectado no sé si Jorge si estás por ahí por favor listo ya arregló su problema ah perfecto gracias Jorge vamos con Edgar listo Edgar listo Edgar listo Alejandro listos competidores perfecto comenzamos en 5 4 3 2 1 tiempo llega a la vertical arriba extiende la cadera completamente hay que romper el plano hay que romper el plano estirate la cadera Alejandro 30 segundos alcanza la vertical Alejandro estás quedando corto igual Edgar igual Edgar eso tratan de romper el plano 5 4 3 2 1 tiempo coach Armando por favor 55 repeticiones buen trabajo Edgar muy bien Edgar coach Ulises por favor 66 muy bien Alejandro buen trabajo vamos con el segundo competidor por Puma CU Eduardo Ortiz y por Auténticos Tigres Jorge Liajuto listos competidores se preparan listos coaches comenzamos en 5 4 3 2 1 tiempo extiende la cadera Eduardo igual Jorge estás quedando corto extensión total alcance la forma de firmes por favor trata de llegar al paralelo Eduardo y extiende la cadera buen rango de movimiento Jorge termina arriba nada más 30 segundos por favor mete la cadera hay que bajar Eduardo eso 15 segundos 5 4 3 2 1 tiempo coach Armando por favor 52 repeticiones Jorge muy buen trabajo muy bien Jorge coach Ulises por favor 59 muy buen trabajo Eduardo con eso terminamos el bloque 4 entre powerbacks de Puma los tigres cerramos con esta prueba que es entre corebacks de ambos equipos coach Alejandro por favor presentamos el ejercicio claro que sí coach último ejercicio último encuentro del día de hoy del día 1 entre corebacks de la universidad de la autónoma de nuevo león es CITOPS mariposa CITOPS mariposa CITOPS mariposa perdón ahí se ve bien coach ahí está sí listo CITOPS mariposa tenemos tenemos tres candados el primero tocarnos las puntas cuando vamos hacia atrás los homóplatos entran en contacto con el suelo y las manos tienen que tocar por atrás de la cabeza nos podemos apoyar de una de una pared para no para no recorrernos siempre y cuando nuestros pies no estén enganchados en ninguna superficie CITOPS mariposa gracias coach doy la bienvenida a los coaches de corebacks de ambos equipos de auténticos tigres Alberto García buenas tardes coach buenas tardes coach bienvenido y al coach Francisco Alonso de Puma SEU buenas tardes coach coach Alberto buenas tardes coach amor excelente tarde gusto saludarlos buenas tardes gracias coach por favor se preparan los competidores por Puma SEU Omar Rodríguez listo más y por tigres Luis Olvera listo Luis perfecto Luis listos competidores comenzamos en 5 4 3 2 1 tiempo hay que tocar atrás de la cabeza Omar no a los lados de las orejas eso bien Luis 30 segundos hay que tocar las puntas 15 segundos 15 segundos 5 4 3 2 1 tiempo coach Francisco por favor 51 coach muy bien Luis excelente trabajo Luis coach Alberto por favor 55 para Omar buen trabajo Omar buen trabajo Omar bien Omar vamos con el último participante del día de hoy bien Omar por Puma SEU Ricardo Rincón muy bien Ricardo y por tigres André Compián listo André bien André perfecto perfecto listos competidores bien Ricardo ya está bien Ricardo comenzamos en 5 4 3 2 1 tiempo tiempo que tocar las puntas André aseguro su rep tocando atrás de la cabeza 30 segundos 15 segundos 5 4 3 2 1 tiempo pues Francisco por favor 55 coach muy bien André coach Alberto por favor igual Ricardo 55 excelente con eso terminamos el quinto bloque y la última prueba del día de hoy muchas gracias al coach Alberto García y al coach Francisco Alonso de Corevax perfecto con esto terminamos el encuentro del día de hoy el día 1 de 2 el día de hoy compitió la ofensiva de Puma SEU contra la defensiva de Auténticos Tigres quiero agradecer al coach Antonio Zamora que nos acompaña al contrario coach gracias de nuevo por las atenciones y obviamente el organizar el evento atlético número 5 y felicitar a todos los participantes del día de hoy a todos los jugadores ofensivos de Puma SEU y a todos mis jugadores defensivos y los corebacks que mañana voltearemos las posiciones y estaremos conviviendo atléticamente un día más gracias por todo y nos vemos mañana éxito a todos los jugadores y felicidades muchísimas gracias coach coach Zamora muchísimas gracias a ambas instituciones a todos los que hicieron posible este encuentro la parte de la conexión y sobre todo a los jugadores a todos los atletas excelente trabajo muchas gracias nos vemos el día de mañana a todos los jugadores 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 Gracias.